Eh, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Alesby, si te sientas te lo metí, en un nuevo video de Starry Round. Y bueno, vamos a grabar la campaña cooperativa, con la mogna, parcial en línea. No siempre, porque no tienen más amigos, nada, entera. Vaya, eso explica muchas cosas. No, dices solo amigos, pero no tengo amigos. Ay, igual, ya somos dos. Cargar personaje, cargar, no, crear nuevo, crear nuevo, vamos a crear el personaje. Crea nuevo, crea nuevo. Sí, 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 el que hice va a estar chido también. Expulsar al jugador, a huevo. Moder contigo, parece porque no tienes amigos, güey. Vale, iniciar partida cooperativa. Ok, vale. Démole. No lo cortamos, güey, no hay pedo. Güey, ¿por qué habla está en la cinemática? No. 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 los Saints, transformándolos de una ganga degenerada degenerada en iconos de pop culture. Pero incluso entonces, los Saints no estaban satisfeitos. Porque es una cosa ser revered como un héroe, es otra cosa ser un héroe. Y eso, mis amigos, es donde nuestra viaje empieza. ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí. Vale. Habla sobre la canción para que no me metan copy. Ok, vale. Está bueno. Ay, Kalex, esto es un pe... Nada, tira. Eh, respeto por el pasaje. ¿Cuál señor de 3-tiget? Ay, señor de 3-tiget. Ay, señor de 3-tiget. Ay, señor de 3-tiget. Ay, ¿haces así por qué? ¿Por qué es verdad? ¿Haces así por qué sí es verdad? ¿Haces así por qué sí es verdad? ¿Haces así por qué sí es verdad, amigo? Tengo la línea de 15. ¿Y qué joder contigo? Fuertes declaraciones. Bombay tiene 15. Tengo 93 años, ok? Pero cada joven. Sí, como vos en esta... Oja de... ¿La cola de vuelo? No. Déjamelo. No quiero piliar. No quiero piliar. 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 Eso pili... WTF. Ah, no es piliar, ¿verdad? A ver. Howdy. 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 Howdy, lady. Howdy. 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 We're here. We know what's seeing. Do you? Valley. Mancha. Vaya zoom que le voy a meter con el editor A huevo, claro que si Eso si se le mete zoom, cabrón Y le voy a ponerle Hola, Nezuko ¿No has visto ese meme de Nezuko pegando? Si, 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 también Bien, marcha Ojo, ojo, ojo WTF Ojo, ojo Eso yo, eh Ah, pinche pro, me caí Acuérdate, yo soy el de los lindas azules Uy, casi le daban en los Foto Blanquillos En los blanquillos, güey ¿Sabes que así hago yo en la vida real? Ajá, digamos Yo soy Digamos, que sí Yo soy algo tipo Tom Cruise Ajá, digamos So much for subtlety No se preocupe about it, honey Subtlety is not really our thing Come on Por cierto, ¿le bajaste el volumen? Algo así No le bajaste, ¿verdad? Creo que no Lo tienes a tope, ¿verdad? ¿Me puede bajar, verdad? No, no te vas a saltar, ¿verdad? No, no te vas a saltar Lo tienes a tope, eh Creo que sí, güeyon Creo Lo que estoy a tope, eh Que, como que siga que le voy a tener que meter Tantito el micrófono, hombre Vete por él No, antes te lo va a meter ahí Espera Oiga, oiga que termine Sistemática eh Simplemente esa pausa ¿Qué le vas? Cuéntame Aguanta que no me olvidaron Es un hacker brillante Pensé que era para atrás Hola Vámonos Pausa, 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 pausa Pausa Espérame atentito Jodi A mí también me puso pausa Ven, 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 ven ¿Qué? ¿Qué quieres? Una patada de suerte Joder puta Es un terrorista La patada de la fuerte La patada de la fuerte Espérate güey Que hay que ocultar al pinche No, 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 no dispares Así se hace, mira ¿Ves? Me voy a joder contigo Mata terroristas Espera, no, no lo mate No lo mate No lo mate Decía matar terroristas Güey Sí, pero por qué lo matas Era mi amigo Era 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 Y lo sigue matando Déjalo Joder Yo lo puedo seguir matando Si quiero güey Mira como va tu pinche En el trasero Lo doy Ayuda Atención, por favor Quieto Escucha ¡Gracias! ¡Gracias! No lo tomes personal Muerte güey Gracias Oye, siento que soy mejor aquí que en GTA No lo tomes Ya, bueno, Alec Yo nunca te digo que eres malo en GTA Adiós ¿No canto los hoy? ¿O sí? Sí, sí, me lo he Ah, vale Adiós Joder contigo Alec Me lo quería matar Joder contigo chaval No lo tengo No sé ¡Ah! ¡Adelante, ¿está bien aquí?! ¡Toma en el camino! ¡Justo de quedarse, ¡eslo de lo que se puede! ¡Aquí rápido! ¡Horado! Por aquí, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Con tu cuchillo ¿Por qué los matas así? Es más divertido llegar y hacerle No gracias, estoy bien así Así Y explotar eso de paso Estoy quemando wey Me estoy quemando cabrón Irse, lloros Irse, lloros Debería estar muy cerca del misil Silo, ahora Diga alerta Cyrus es un perro cuando se trata de seguridad Espérate, perra de muerte Arriba, arriba Arriba, arriba Espérate Arriba el franco Espérate wey Joder No te da el franco Aquí está Franco, negro Esa muerte Vale, cuando esté cerca Oprime la F O clic izquierdo Y le das como cuchilladas Ay Ay, pendejo Como que te está disfrutando, ¿verdad? Estúpida Si Ay, mi malote Ay Ay Ey, ponte posición Apérate No quiero Ay Perdón Perdón wey Se me fue Joder contigo Espera que Ponte posición Apérate wey Joder Si No 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 Perdón No 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 Quédate No 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 mi cara? ¿Ese pendejo no me voy a olvidar o qué? ¿Se murió? ¡Ah, eres tú! Pendejo, ese pendejo, ah. Me puedes tratar así o men, pero no mames, no chingues. ¿Qué hagas tú? Corre, 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 corre. Corre, perra, corre. Pasado, clave, tío. Vamos. ¿Qué le das, qué le das? Quintime. Quintime. Muerte. Muerte. Acción time. Ah, eres tú. Vale, pensé que la yo. Órale. Órale. Le está dando besitas del suelo, cabrón. Cuidado, te la meten. Órale. Cuidado, te la meten bien. Ay, ay. Bueno, sí, sí. Oh, no. Sí, sí. Te hizo realidad tu sueño. Pero no de esa forma. Tu sueño hizo realidad, eh. No, sí, mierda. No quería que me lo metieran así, weón. Salta, salta. Apúrate. Órale. Fuga. La cabeza, la cabeza, la cabeza. A la... La cosa tóxica esa. ¿Qué es eso? No hay niña. Corre, corre, corre. ¿Dónde, weón? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. A ver, yo creo que tengo. ¡Washington! ¿Qué estás haciendo? Vamos para arriba, para atrás, vamos a... No, para atrás. Salto. Fuga, vámonos. Vamos para el cielo. Ah, salta. Vámonos como MacCoco de una vez. No, no. No me acuerdo de este cuenco. Leve. ¿Vá arriba? ¿Tú también estás subiendo? No, sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Por favor, tienes cuidado, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque si nos caemos, valimos madre. Oye, ¿sabes que existe un tercer juego de este? ¿En serio? Y el tercero es más loco que el segundo y el cuarto, que es este. Madre, ¿en serio? O sea, el tercer juego de este es más loco que el segundo y este, que es el cuarto. Ya. Ya me quedó tan concentrada, carnal. ¡Uy! Por un poquito. Cuidado. Son dos. Ahí está. Cuquito. Bueno, es. Ya casi llegó hasta arriba. Yo también, ya casi. Pero, um... ¿Osté? ¿Qué te doy esto? Dando los cables, a chingar a su madre. ¡Abajo! ¡Adiós! ¡Borale! ¡Fuga! ¡Boss! ¡Estás justo sobre la... ¡Urole! Bien, empezamos. Con este pinche jueguito. ¿Ves lo que dijo? Un like pa' el video. Yo vi que, yo vi que le hizo así. Sí, 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 sí. Así que denle like a los dos canales, por favor. Tenemos que comer... No, me entera. Va a ser el video, pero bueno. Sí, es chévere. Sí. Ah... Vas. Me, me... ...Me, me, 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 me... Pepe... Ah, ya. Mira, mira. Un trabajo terminado. Satisfecho. Completado. Ok. Continuar. Adaptación... Adoración desbloqueada. Presenciación... Presencia... Desbloqueada. Asesor desbloqueado. Asesor desbloqueado El mío van a flipar un poco Y el traje está cabrón también Está hermosísimo Tú no sales aquí a huevo Supongo que es sistemático para cada uno Sí, sí ¡Hermoso! ¡Y tiene ojos blancos! ¡Que es lo que más me gusta! ¡Uy, ojos de ajeado! Sí, sí, sí Muerto Los ojos de mi personaje, claro que sí Ok Aunque hay otra versión que sí te enoja ¡Ah, un tigrecito! ¡Un tigrecito! ¡Un lion! ¡Es tigre! ¡Un lion! ¿No has sido el zoológico o qué? ¡Es un tigri! ¡Es un tigre! ¡Es un tigre! ¡Es un tigre! ¡Sin tu madre! A ver Flipas La chile está chiva, güey Me pasa en colores, eh Si te sale una opción, me dices Derecho o izquierdo Ok No mames, Alex ¿Qué pedo con este joven? ¡Menos! ¡Estás aquí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira mi personaje! Sí, sí, por lo que te digo Mira el mío Mira mis ojos Y yo iba a poner más pechonolidad, pero Mira, mira, mira ¿Ves mis cejas? Sí, sí Es como la cara de la roca, la de Sí, sí Debo, es un tigre de la roca, la de Ahora, me dices a ti algo sobre la palabra en la política Filibuster Ah, ok. Le doy la hostia, ¿no? No, tú sabrás, güey. Es cogerlo, pendejo. ¿Qué pendejo? Bueno, vamos a ver. Me raro un rodillo. Vértura. Pasa, pasa. Estamos trajeados, papu. Estamos trajeados. Todos y yo estamos a ir a subir el camino de David. Ni hablar, mejor marchate. Totalmente nos vemos en fiesta. Sí, sí, fiesta, fiesta. Totalmente nos vemos en fiesta. Fiesta con Jamaica. A huevo. A huevo con Jamaica fermentadísima, cabrón. Y tequila. Sí, también. Sí, sí, sí. Oh, tu cara pendejo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Concordamos los dos. Y tequila, sí, sí. El gusanito. Sí, 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 sí. Exacto. El tequila del gusanito, sí, sí, sí. Nada más. Espera, espera. Espera, espera. Pasa. Sí, sí. Creo que tenemos un problema. Oh, ahora tú también. ¿Cuántas veces tengo que...? Asha y Miller están esperando por ti en el Oval Office. Si MI6 necesitaban algo, le daban la cadena y no volvían al océano. Dicen que nadie de casa los cree. Jesús, ¿qué pasa? Casi pensaba que estamos atacados por Aliens. Ahora tengo que ir. Esto es serio. Ves que Caency's been saying la misma cosa. ¿Cuándo empezaste a miami o personas que ayudaron a publicar a nivel mundial? Esas dos razones de vivir. Ah, eso es... Ah, exacto. Balones para jugar a fútbol. No jingues, güeyón. Yo que estoy trazada. Hostia. Llegó Sailor Bungie Ya valimos Ayuda Llame a Superman Me queremos como Más poquito Oh oh Imperios Imperios Delicioso No, no la maten a ella Por favor No la maten Ella tampoco Bueno Güey, ¿por qué siempre matan a las sabrosas primero? No, pero una sí No, güey ¿Por qué siempre matan a la buena? Y no hablo de personalidad, güey Yo tengo un trauma con ese tipo de cojo Esto no se vale La mierda, la mierda Despacio, despacio Yo me ocupo de esto Yo soy el presidente Vamos, señora Atrás, atrás, mi gente Vale, activa las armas Sí, sí, ahí ¿Ves? Puta madre Vale, yo agarro las abazucas Voy a estar en contacto Vídeo Watch your ass Ok, agarrame esa abena Vale, yo Voy a agarrar Ok Espera, espera ¿Qué más? ¿Cómo agarra? Espérate, güey Ah, pendeja Ya se saltó Me salió Güey, vente Vente en el cuarto, pendeja Espérate, güey Que estoy matando Vale Mira, aquí yo soy la presidente Nadie me tiene que cuidar ¿Eh? Ok, no Nadie ¿Y si te cuido yo qué? Sí, pero Estoy ya no ahí ¿Por qué tienes Que venir a chingar Joder contigo, man? ¿Dónde tengo que ir? Ahí, ahí vi Piers, Ben, tenemos que pincar ¡Pierce! ¡No chingues, Alex! ¿Cómo se llevaron a la puta? ¡Sabe-me! ¡No! 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 Me están llevando a todos, güey Hasta las más buenas, no chingues ¡La puta de la cabeza! Estoy jodiendo A la próxima punta de la cabeza Y la punta de la cabeza, claro Muérete Muérete, 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 muérete Muérete, muérete, muérete A chingar a su madre ¡Lucero, planticky! ¡Ah! ¡Joder, cargale! ¡Cargale, Alex! ¡Abrrer, parrer, parrer! ¡No, amigo! ¡No! ¡Me ahí lo llevaron ¡Atra! Me de momento de Aquaman ¡Hey wey! ¡Hey wey! ¡Nah, Alex! ¿Qué? ¿Qué? Me agarraron No de esa forma, güey. Unas enemáticas, espérate. Ya también. No. Los FPS están cayendo. ¡No! ¡Oh, mierda! Yo leí a morir, güey. ¡Birds a Ernie! ¡Birds a Ernie! ¡Activate South Portico Defenses! ¡La defensa! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós, la defensa! ¡Ah, su pinche madre, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, sí, sí! ¡Hasta yo! ¡Sup! ¡Oh, tío! ¡Apunta! ¡Y dispara! ¡A la vista! ¡A los güeyes! ¡Oh, alienígena! ¿Pero dónde están? ¡Arriba del chilo! ¡El chilo! ¿Sabes a qué me recuerda esto? Ah... ¿De la galaxia? No, al final de Karmaland. ¿Cómo se? No te acuerdas de que vienen los aliens a la... Al mundo, pues? No... No... ¡No te acuerdas! ¡Ey! 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 ¡Lex! ¡Creo que ven a mí! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ey! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡¿Qué pasa?! ¡Salta! Y ahora... ¿En serio? ¡Ah? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Nooo! ¡ ACلك! ¡Me g�ו! ¡Mού! Alec, no veo spoiler. Yo soy atrás. Jiii Madre, weooo... ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cinemática? No sabía que fue. Sí, fue cinemática. No contaste en mí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido. ¡Hola! ¡Vamos! ¿Estás dando? ¡Órale! ¡Órale, pendejo! ¡Vamos! ¡Taz, taz en toda la cara! ¡Taz, taz en todo el punto! ¡Uy! ¡Mi mano! ¡Me tiró! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mi estómago! ¡Ah! ¡Pero soy el negro mondongo! ¡Ven pa'ca! ¡Vengas, hijo de su pinche madre! ¡Soy el negro mondongo! ¡Ah, su pinche madre! ¡Le disparaís! ¡Ay, chingues! ¡Ah! ¡Oh, ojo mi cara! ¡Es un enderman! ¡No chingues, weón! ¡No me atrevese la cara con eso trabajo! ¡De eso, de eso me ganan la vida! ¡Ah! ¡Te la ganan! ¿Por qué no mames? ¡No hay nada más! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Ay! ¡Me coluca! ¡Mi bercebra! ¡Ay! ¡Mi coluca! ¡No, nada! ¡Ah, se me ropego! ¡Bruvado! ¡La voz a matar, perru! Voy a tener divertido te rompiendo. y yo se va yo nos va a ser el ala de completado y ahora qué y ahora porque estoy en vestido a mí no me gusta el vestido y hasta aquí chicos el episodio espero que les haya gustado si es así darle un fuerte like si no pues vayan a checar al canal de la punta un besazo de siempre sucio y nos vemos el siguiente gameplay adiós y